El presidente Barack Obama canceló todos sus actos de campaña para dirigir personalmente las labores de reconstrucción causadas tras la tragedia de Sandy. Algunos aseguran que si bien este no es un acto de campaña, su desempeño al frente de las operaciones para enfrentar la tragedia va a incidir en el resultado final de la contienda electoral, pues lo que algunos llaman la sorpresa de octubre, que tradicionalmente aparece al final de la carrera presidencial, apareció esta vez con el nombre de Sandy. Nada de burocracia, nada de límites. Consigan los recursos donde ellos los necesiten, tan rápido como sea posible. Y aún sin estar en campaña, los agradecimientos al presidente Obama por su atención al desastre por parte de uno de los escuderos de su rival republicano, según algunos analistas, podría hacer una diferencia en la competida carrera electoral estadounidense. Así se refirió el gobernador de Nueva Jersey y quien se considera la figura naciente más prominente del partido republicano, Chris Christie, al mandatario demócrata. La administración, el presidente mismo y el director de la agencia de atención de desastres hasta ahora han sido excepcionales con nosotros. Mitt Romney, en cambio, reapareció en un estado clave y decidido a ganar el voto latino. Acompañado por el senador Marco Rubio, el candidato republicano reapareció en Florida, reforzando su mensaje a la comunidad hispana de ese estado y más allá de las fronteras estadounidenses al hemisferio occidental. Tenemos ventajas reales en el comercio con Latinoamérica. Muchos de nuestros ciudadanos tienen raíces allí. Hablan la lengua española en muchas regiones de nuestra nación. Y ustedes saben, la economía latinoamericana es casi tan grande como la de China. Hay una gran y creciente clase media. Esta es una gran oportunidad para nosotros. A solo seis días de la contienda electoral, Mitt Romney aparece rodeado de sus principales escuderos. Y estamos a seis días de elegir a Mitt Romney como el próximo presidente de Estados Unidos. Las encuestas muestran aún una muy reñida carrera presidencial. Algunos incluso comienzan a hacer cálculos sobre lo que ocurriría si hubiera un empate entre los colegios electorales que cada candidato obtenga. Sin embargo, en estados clave como Ohio, una pequeña diferencia comienza a observarse. Cinco puntos a favor de Obama no son una buena noticia para los republicanos, que sin obtener ese estado tendrían una labor casi imposible para lograr la Casa Blanca. Lina Correa, para La Voz de América.